¡Ooooy! ¡Tuida yo, sensei! ¡Hitomazo o siroe y ki, oosama ni eckken shimashou! ¡Nan de conna tokorori! ¡Cisiko! ¡Washi ga loo tou koku koku o tomasu de aru! ¡Ooja no sharlot des! ¡Nagatabi tsukareta de aru! ¡Konya wa oukiu do shinsitu o tukau ga yoi! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué considerado, eh! ¡Muchas gracias, viejo ojeto! ¡Otcha! ¡Tadashi joken aru zo! ¡Washi wa tabi no mono no hanashi o kiku no ga nani yori suki de no! ¡Douja! ¡Hitots tabi no tanoshii omoyde vanashi o washi ni oshiete kurenai ka! ¡Hazme caso! ¡No quieres oírlo! ¿Por qué no? ¡Galosa a Bras! ¡Dewa kimi ni koku no negokuchu oshiete ageo ka! ¡Nan to! ¡Ale! ¿Ima odosareta no, washi? ¡No, no, 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 no! Bueno, si... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que está pasando aquí. Si quieres yo me sacrifico Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia Así los tiene Dos huevos así de grandes que tiene Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo Lo digo en serio No sé qué decir Aquí se ha pasado un poco él Se ha picado No, 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 bueno, dile que sí Algunos centímetros más tarde Cinco minutos Bueno parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Qué buen sermón, ¿verdad? La pregunta correcta es Qué hombre Lo seguiría al infierno y de regreso Al día siguiente Bueno esto se pone interesante ¿Quieres pelear? Te haré pedazos Estoy temblando Espera ¿Qué? ¿Ya viste lo que provocaste? Es que no sé si reírme o llorar Es que es que No, 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 espérense No juzguen al papá Será mal padre Pero sí quiere cuidar a su hijita Híjole Sí quede como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... Pero ojo Que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento ¿Qué está pasando? Es que No, en serio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo No sabes, ¿verdad? No Mierda me dolió Ay, Diosito Se puso bueno el chisme Y... ¿Y luego qué pasó? Bueno, debo decir que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? ¿Qué está pasando? Blah, blah, blah Me matas de aburrimiento ¿Ya acabaste? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! No manches, no manches Ya se puso bueno este pedo ¿Y luego qué pasó? Oh, qué suerte Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Bien, ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no